No es una de las zonas más pobres de Montevideo y por ende una de las zonas más pobres de Uruguay. Nosotros nos comprometemos también a iniciar una escuela de básquetbol. Y era un lugar muy grande y que estaban desusos. Buen día. Pasamos corriendo. Hola, soy Carlos Delfino, jugador de básquetbol. Y los invito a vivir el otro sueño. El otro sueño NBA. Nuevo episodio. Domingo on Direct TV. Domingo.